Hola, bienvenidos a Pelesfera. Uno de los problemas de la fotografía digital es que tarde o temprano la mayoría tiende a sufrir el síndrome de diógenes digital. Vamos realizando cientos y cientos de fotografías a lo largo de la semana, del año y claro pues todas esas fotografías luego la importamos así directamente a nuestro Mac y terminamos por tener un montón de fotos que o bien son muy similares o directamente están duplicadas. Para solucionar este problema, para hacer una limpieza de una forma efectiva, en OS X existen diferentes aplicaciones que nos permiten detectar duplicados o fotografías similares. Una de ellas es Snap Select, una aplicación que hemos podido analizar y que hoy os vamos a mostrar. La aplicación de Mac Fan es una aplicación bastante sencilla y útil. Una vez que la abrimos vamos a ver una pantalla que nos da a elegir la fuente sobre la cual queremos trabajar. Podemos o bien seleccionar una carpeta o bien directamente un catálogo de iPhoto, de Aperture o de Lightroom. Nosotros vamos a empezar por seleccionar una carpeta. Vamos a irnos al escritorio donde tenemos una pequeña carpeta con algunas fotografías que hemos hecho de forma intencionada muy similares para ver cuál es el grado de efectividad de la aplicación. Le damos a abrir, iniciamos sesión y la aplicación comienza con el análisis. Como vemos en este primer análisis solamente ha encontrado un grupo de fotografías similares. Bien, vamos a ver un poco lo que es la interfaz de la aplicación y ya luego entramos en más detalles. En la aplicación vamos a ver esta que es la ventana principal en la cual, pues bueno, en este apartado de aquí que corresponde al de similares, de fotografías similares, vamos a ver los diferentes grupos que la aplicación va creando y que eso, agrupa todas las fotografías que ellos, según su algoritmo, considera que son pues muy parecidas. Luego tendremos el timeline que lo que hace es agrupar las fotografías por fecha y hora, en este caso, tomadas el 11 de febrero y la hora son las 16 y 45. Luego tendremos otro filtro, por así decirlo, en el cual se agrupan todas las fotografías que hemos marcado como favoritas, que son en principio las que nos vamos a quedar, las que nos interesa almacenar. Y un último grupo, que serían las de fotografías rechazadas. Bien, volvamos al primer apartado, al de fotografías similares, y aquí en esta parte vemos que tenemos un desplegable que nos permite seleccionar diferentes niveles de procesado, es decir, diferentes niveles en los cuales, según seleccionamos el más alto o el más bajo, la aplicación será más o menos exigente a la hora de buscar parecidos entre fotografías. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el nivel más bajo, la aplicación vuelve a analizar, y como veis, el grupo de fotografías que son muy similares aumenta el número, en este caso, y también nos aparece un nuevo caso, un nuevo grupo, en el cual vemos dos imágenes. Dos imágenes que, como veis, son similares porque el plano es más o menos cercano, pero una es de un perfil y la otra es del otro perfil. Así que volvemos nuevamente a la vista anterior y vamos a establecer, pues, un nivel, pues, un poco más exigente, por ejemplo, el nivel normal. Como veis, aquí nos va a crear tres grupos. En el primero que aparece la figura de Marcus a cuerpo completo, en esta que está, pues, un poco más, con una perspectiva más vista desde arriba, y otra que sería, pues, un plano un poco más corto. Bien, vamos a trabajar sobre este grupo. Una vez que nosotros entramos en el grupo, vamos a poder visualizar las imágenes de diferentes formas. Primero, viendo todas las fotografías a la vez, viendo las fotografías de una en una, o incluso comparándolas. De forma que seleccionamos, por ejemplo, vamos a seleccionar, vamos a cambiar, esta, como fotografía principal. Y luego, con el cursor, podemos ir moviéndonos por el resto de las fotografías que quedan para ver cuál de ellas es la que nos parece mejor. Esto se hace con la idea de que la que seleccionemos es porque, a priori, es la que nos parece más correcta, y vamos a ir comparando con el resto para ver si efectivamente nos quedamos con esa o cambiamos. Por ejemplo, supongamos que de las cuatro, al final, la que más nos gusta es esta. Pues bien, nos ponemos sobre la fotografía y marcamos en esta estrella de aquí arriba. Esto lo que hace es automáticamente decirle a la aplicación, que de las cuatro es esta con la que nos queremos quedar. Si hubiese alguna más, haríamos lo mismo. La señalaríamos y la marcaríamos con su correspondiente estrella para que la aplicación lo sepa. Ahora, si nos vamos aquí al grupo de favoritas, vamos viendo cómo se van añadiendo. Vamos a añadir una más para que veáis que aumenta y automáticamente, ¿lo veis? Aquí tenemos la otra fotografía. Bien, estas son las fotografías que sí nos gustan, las que queremos importar o bien las que queremos que se conserven en nuestro catálogo fotográfico. Así que, el siguiente paso es eliminar el resto. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Simplemente hacemos clic sobre este botón de aquí, que es el de resolver grupo, y automáticamente la aplicación va a eliminar todas las fotografías que no están marcadas con esa estrella. Le damos, las elimina y pasamos al siguiente grupo de los que había analizado anteriormente. Bien, vamos a volver y nuevamente seleccionamos esta como la que nos queremos quedar, le damos a resolver grupo y pasamos al tercero. Y ahora imaginad que, bueno, que de este grupo no nos queremos quedar ninguna. Pues automáticamente le damos a resolver grupo y listo. Como veis, en este primer análisis ya han desaparecido todas las fotografías y ahora tenemos las fotografías que nos queremos quedar, que son estas tres, y la fotografía que hemos rechazado, que son estas cinco. Una vez que ya lo tenemos y que está todo perfecto, el siguiente paso, en este caso, es exportarlas a nuestra carpeta o bien a nuestra biblioteca fotográfica. Si le damos a este botón de aquí, veremos las diferentes opciones. Exportar al catálogo de apertura, al de iPhoto, al de Lightroom o bien mover las fotografías a otra ubicación o copiarlas en otro directorio. Luego, con las fotografías que hayamos rechazados, vamos a poder hacer dos acciones. La primera de ellas es eliminarlas de forma definitiva. Para ello, hacemos clic en este botón de aquí y se eliminarán por completo, se mandan a la papelera. La segunda es exportarlas igualmente, pero de una forma independiente. Es decir, si no las queremos eliminar, las queremos conservar para un futuro uso, pues simplemente vamos a este botón de exportar y nuevamente nos aparecen las mismas opciones anteriores, que nos permiten enviar a nuestra biblioteca de iPhoto, de apertura de Lightroom, etc. También tendremos una opción que nos permite compartir en redes sociales. Podremos enviar a Flickr, subir a Facebook, compartir en Twitter, enviar por mail, etc. Y también tenemos la opción de poder enviar para editar estas fotografías a algunas de las aplicaciones adicionales que MacFan dispone para todos los usuarios. Estas aplicaciones son editores y algunas que nos permiten añadir algunos efectos a las fotografías. Y la opción que más interesante me parece, sobre todo de cara a trabajar con los catálogos fotográficos de aperture o de iPhoto, es que nos permite mostrar en el Finder la ubicación de la fotografía original. De ese modo, imaginad que estamos con Snapsele, hemos hecho una limpieza de todo nuestro catálogo fotográfico de iPhoto y ahora queremos mostrar una aplicación en particular porque la queremos guardar, el original lo queremos guardar en otra ubicación. Pues solamente tendríamos y directamente aquí en Show Finder, hacemos clic y como veis nos abre la carpeta del Finder y nos selecciona las fotografías de modo que la podremos llevar a la ubicación nueva que queramos. También para darle un poco más de valor añadido a la aplicación, los chicos de MacFan han integrado un visor de datos que nos permite ver el histograma de la fotografía, así como los principales datos, como la resolución, el tiempo de exposición, los valores ISO o la distancia focal. Son datos que como veis podéis consultar en esta pantalla de aquí y que, bueno, siempre pueden ser interesantes para determinados usuarios. En definitiva, si tenéis un catálogo de fotografías que queráis, pues eso, hacer un poco de limpieza, ordenar y sobre todo eliminar de una forma bastante sencilla y no tan tediosa como sería hacerlo de forma manual. Snapsele creo que es una utilidad bastante interesante, que ya os digo, no es una aplicación imprescindible, todo lo que hace lo podemos hacer manualmente, pero que ayuda bastante. Un saludo y hasta el próximo vídeo.